Bien, buen día queridos chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clasificación de los animales, la clase pasada hablamos sobre los peces y los anfibios, el día de hoy vamos a hablar sobre los reptiles y las aves, bien, los reptiles fueron los primeros vertebrados que lograron conquistar los ambientes terrestres, independizándose del agua, para ello tuvieron que desarrollar algunas adaptaciones que les permitieron no perder agua a través del cuerpo y reproducirse fuera de esta. ¿Cuáles fueron estas adaptaciones que adquirieron los reptiles? Pues las características, ¿cuáles son las características? Su piel está cubierta por escamas córneas, como verán ustedes, vean las escamas córneas que protegen la piel, que lo protegen de los depredadores, ¿no? Otra característica es que presentan respiración pulmonar, ellos necesitan, a pesar que viven en el agua, ellos necesitan tomar el oxígeno del aire, ¿no? Presentan respiración pulmonar. Algunos tienen cuatro patas provistas, provistas de garras. Como sus patas son cortas, se desplazan reptando, ¿cierto? Reptando, casi arrastrándose, ¿no? Todos los reptiles son ovíparos. ¿Qué significa que son ovíparos? O sea, ponen sus huevos fuera del agua, se reproducen por huevos, ¿no? Ahí está, ponen sus huevos fuera del agua, porque tienen cáscara para resistir la desecación. Mucho cuidado, ¿ya? Los reptiles ponen huevos que presentan cáscara. Esta cáscara los va a proteger del medio ambiente. De huevo nace una cría igual a los padres, ¿no es cierto? Ahí tenemos el caso de un quelonio, ves una tortuga, la tortuga marina, por ejemplo, salen del mar hacia la orilla, abren unas zanjas, depositan sus huevos, los cubren, los protegen y luego se retiran. Una vez que el huevo eclosiona, las tortuguitas emigran con dirección al mar, lógicamente, ¿no? Es fórmula de reproducción de la mayoría, casi el 90% de los reptiles. La unión del espermatozoide y el óvulo se realiza dentro del cuerpo de la hembra, es decir, tiene ejecutación interna. No olvides que cuando hablamos de reptiles hay un macho y una hembra. La unión, el espermatozoide es la célula del macho y el óvulo la célula de la hembra. Ambos tienen que unirse para que se produzca la fecundación. Esta fecundación se realiza dentro del cuerpo de la hembra, es decir, tiene fecundación interna. No olvidemos eso, ya, la fecundación interna. También, los reptiles se clasifican en cuatro grandes grupos. El grupo de los saurios, ¿no? Donde encontramos a los lagartos, lagartijas, camaleones e iguanas. El grupo de los cocodrílidos, donde están los cocodrílidos. El grupo de los quelonios, donde se encuentran a las tortugas. Y el grupo de los ofirios, donde encontramos a las serpientes. Esos cuatro grandes grupos, ¿ya? No olvidemos. Empezamos, entonces, con el estudio de los saurios. Habitán sus especies clásicas, ¿no? Los lagartos, lagartijas, ¿ven? Camaleones, hay un camaleón, ¿ven? Y una iguana, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son sus características? Tienen una cola larga y párpados móviles, ¿ya? Mucho cuidado con esa característica. Una larga cola, todos ellos, y párpados bastante movibles, ¿ya? Tienen cuatro patas, ¿no? La mayoría vive en tierra, en los bosques subtropicales. Son carnívoros, muchos de ellos son carnívoros, ¿no? Se alimentan de carne, animales, como el lagarto, y otros son herbívoros, como la iguana, por ejemplo. El camaleón son herbívoros. El camaleón es carnívoro, perdón, y las iguanas, ¿ya? Son herbívoros, ¿no? Pues para los árboles alimentándose de las hojas de esto, ¿ya? No olvidemos esa característica de los saurios, ¿ya? Otra cosa, los ovivíparos conservan sus huevos dentro del cuerpo hasta que las crías se han formado completamente. Acá quiero hacer una aclaración, alumno, en cuanto a esa parte. Bien, hay, los saurios tienen reproducción, son reproducción ovípara y ovovivípara. ¿Qué diferencia hay entre ovíparos y ovovivíparos, ¿ya? Por ejemplo, los ovíparos incuban sus huevos en nidos, en el suelo, bajo las piedras y en lugares seguros. Los ovíparos depositan los huevos en el medio externo, al comienzo del desarrollo embrionario. Es decir, que los embriones desarrollan fuera del cuerpo de la madre. Mucho cuidado, ¿ya? Los ovíparos se ponen los huevos y el embrión desarrolla, se desarrolla dentro del huevo y fuera del cuerpo de la madre. Y los ovovivíparos se desarrollan dentro del huevo antes de nacer. Pero el huevo queda dentro de la madre hasta que el embrión esté completamente desarrollado. ¿Me entienden? Entonces, los ovovivíparos, el embrión desarrolla completamente dentro del huevo, pero dentro del cuerpo de la madre. Por eso, el animal sale del huevo inmediatamente después de que el huevo es puesto. Incluso, alumnos, puede salir el embrión del huevo dentro del cuerpo de la madre y que después ocurra el parto. Incluso se dan esos casos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de ovovivíparos, por ejemplo, alumnos, por ejemplo, la anaconda. La anaconda es ovovivíparo. Hay animales marinos también, bueno, pero la anaconda es un típico ovo, ovovivíparo, ¿no? Algunas serpientes, la boa constrictor, son ovovivíparos, ¿ya? Son excepciones. Tenemos a los cocodrilos, ¿ya? Los cocodrilos, aquí encontramos a los cocodrilos y caimanes. Viven en ríos y pantanos tropitropicales, ¿ya? A pesar de su vida acuática, respiran, tienen respiración pulmonar, como todos los reptiles. Bien, los cocodrilos, alumnos, es una especie bastante utilizante. Ellos han poblado la tierra hace más de 80 millones de años, alumnos. Su piel es bastante dura, rígida y cubierta por resistentes escamas córneas, escamas córneas. Pone sus huevos. Supuesta puede ser de 10 a 100 huevos. Viven en agua dulce y salada. Mucho cuidado, tienen dos ecosistemas, aguas dulces y salada. Los cocodrilos son mucho más grandes que los caimanes. No te olvides, ¿ya? Los cocodrilos son mucho más grandes que los caimanes. Su tiempo de incubación de los huevos es de entre 65 a 95 días. Eclosionan los huevos. Los cocodrilos, entre 74, presentan una gran cantidad de dientes. Por ejemplo, los cocodrilos, entre 74 y 80 dientes. Son bastante filudos porque son justamente carnívoros. Ahora yo les digo, ¿qué diferencia encontraremos entre un caimán y un cocodrilo? A ver, es que el hocico del caimán es ancho y redondo en forma de U. Ya, ese es un caimán, vean el puntero. Su hocico es ancho y redondo, vean, vean, y redondo en forma de U. Ese es el caimán, mientras que el cocodrilo es más delgado y punteagudo en forma de B. Es un caimán, vean, ¿ya? El hocico del caimán entonces es ancho y redondo en forma de U y el de un cocodrilo es más delgado y punteagudo en forma de B, ¿ya?, bien chicos, miren bien entonces, ¿ya?, en el otro lado está pues un cocodrilo enseñando sus endormes dientes, 80 entre 80, 80, 90, muy bien, esa sería la característica más importante de los cocodrilos alumnos, de este gran grupo, ¿bien?, pasamos al otro grupo que es de las tortugas alumnos, a ver, este grupo de las tortugas, ¿cuáles son sus características de las tortugas o quelonios, ¿no es cierto?, tienen el cuerpo protegido por un caparazón, carecen de dientes y su mandíbula funciona como un pico, las especies acuáticas tienen las patas transformadas en aletas, mucho cuidado entonces, ¿ya?, repetimos entonces la característica de las tortugas, cuerpo protegido por un caparazón, carecen de dientes, su mandíbula, por ejemplo, funciona como un pico con el que cortan las plantas de las que se alimentan, ¿ya?, y las especies acuáticas tienen las patas transformadas en aletas, este grupo también es bastante, bastante interesante, estos animales pueden vivir más de 100 años alumnos, 80, 60, 100 años, ponen sus huevos entre 1 a 30 huevos, ahora tienen un caparazón que las protege, bastante fuerte y resistente, ¿no?, está hecho de placas, por ejemplo, de placas de huesos, que a su vez están cubiertas de escamas, ¿no?, que le dan una apariencia de rigidez, este grupo tiene una parte dorsal, por ejemplo, su caparazón, la parte dorsal o espaldar y la parte ventral, ¿no?, llamado plastron o peto, ¿no?, la parte ventral se llama plastron o peto y la parte dorsal es el espaldar, el caparazón lo usa, ¿para qué?, para defenderse de sus depredadores, ¿cierto?, la tortuga marina, por ejemplo, duran más de 100 años y pueden poner hasta 110 huevos, ¿no?, son las que hablamos en antes, las tortugas marinas que están observando ustedes, allá a la derecha, ¿no?, que en la puesta salen a la orilla, depositan sus huevos y regresan al mar, la que está a la izquierda, en la parte inferior, son las tortugas terrestres, ¿no?, ¿cierto?, miren cómo prácticamente se arrastran, las patas son bastante diferentes, miren las patas, son ellas, en las tortugas marinas, en las tortugas terrestres, tienen, terminan en pequeñas garras, miren la parte posterior de sus patas, ¿no?, y son ellas esas cilindradas, en cambio, en la tortuga terrestre, en la marina, perdón, tienen sus patas, parecen como aletas, son aplanadas, para poder nadar, lógicamente, ¿no?, ¿cierto?, grandes distancias, son las marinas, ya, los telonios, no olvidemos las características de los telonios. Pasamos ahora al otro grupo, al último grupo, que son los ofidios, ahí se encuentran todos los rastreros, los que se arrastran, son las serpientes, víboras, culebras, anacondas, carecen de patas y algunas tienen dientes agudos, con clándulas venenosas, ¿ok?, entonces, esta característica es muy importante porque es su forma de alimentarse, por ejemplo, miren la alimentación de una, de un ofidio, miren como sus mandíbulas carecen de huesos y se abren tremendamente, ¿no?, no están soldadas y está ahí prácticamente engugiéndose a un anfibio, ¿no?, a un sapo, ¿no?, entonces, los ofidios tienen una piel recubierta de escamas y una lengua bífida, miren, bífida, una lengua bífida, tienen un esqueleto que le proporciona mucha flexibilidad, son carnívoros y sus mandíbulas, repito, no están soldadas, ¿ya?, hay ofidios bastante, bastante venenosos, por ejemplo, la mamba negra del África, ¿no?, una mordedura de más manera, te va a eliminar, te va a contaminar su veneno y te va a matar en el lapso de algunas horas, ¿cierto?, hay un taipán del interior, por ejemplo, de Australia, también es otro tipo de ofidio bastante y venenoso, son bastante peligrosos por la cantidad de veneno que inocultan, el veneno tiene bastante toxina que actúan sobre el sistema nervioso y te van a eliminar, la cobra, por ejemplo, de la África, también es otro ofidio bastante, bastante peligroso, son los ofidios o serpientes, ¿ya?, muy bien, esas son las principales características, entonces, de los reptiles y sus grupos, ¿sabes?, hemos visto, bien, seguidamente pasamos al otro grupo, que son el grupo de las aves, primeramente, sus características generales, ¿ya?, son vertebrados, todos presentan huesos, son vertebrados, que por su capacidad de volar, se encuentran en todos los ambientes terrestres, las aves, ¿bien?, claro, sus huesos son huecos, por eso le da la facilidad de volar, mucho cuidado, ¿ya?, son vertebrados, otra característica, su cuerpo está cubierto de plumas, ¿para qué?, ¿por qué está cubierto de plumas?, para evitar la pérdida de calor a través de la piel, o sea, que las plumas le van a brindar la temperatura y el calor adecuado, para que ellos puedan, no puedan tener problemas con el medio ambiente, ¿bien?, claro, las plumas, claro, lógicamente presentan sustancias especiales para no mojarse, otra característica, su temperatura, la temperatura de su cuerpo es constante, o sea, que no depende del ambiente, por eso se dice que son animales homeotermos, se adecúan a cualquier ambiente, su temperatura siempre va a ser constante, ¿no?, igual que nosotros, que los mamíferos, por ejemplo, podemos decir, los mamíferos también somos homeotermos, nuestra temperatura está entre 36, 37 grados centígrados, así no vayamos a la Antártida, al África, nuestra temperatura siempre va a ser constante, a eso se le dicen animales homeotermos, homeotermos, las aves son homeotermos, las extremidades anteriores están transformadas en alas, lógicamente, ¿no?, habrá aves que sus alas terminan en punta, ¿no?, son voladoras, no tipo el halcón, son tipo aves voladoras, sus alas terminan en punta, y otras terminan, son romas, como la gallina, por ejemplo, no es voladora, pero tiene alas, ¿no?, porque no terminan en punta, sino en una forma arredondeada, no son voladoras, entonces, mucho cuidado con esa característica, ya, las extremidades anteriores están transformadas en alas, respiran por pulmones, lógico, toman el oxígeno del aire y lo llevan a los pulmones, ¿no es cierto?, esa es una característica de todo, los pulmones presentan sacos, presentan sacos pulmonares, ya, mucho cuidado sobre todo esas aves que son voladoras, que se elevan a grandes, a grandes alturas, ¿no?, donde el oxígeno se enrarece, entonces ellas tienden de, tienden a captar el oxígeno, ¿no?, unos pulmones especiales, este tipo de aves voladoras, otra característica, alumno, es que la boca termina en un pico, un pico córneo, sin dientes, que está adaptado a su tipo de alimenta, a su tipo de alimentación, ¿no es cierto?, por ejemplo, el pico del pato, el pico del gallo, no son iguales, alumno, al momento de comer, al momento de picar, o sea, ustedes, cómo pica un pollo, un gallo, ¿no?, y cómo pica, cómo toma su alimento el pato, ¿no?, cómo arrastra, y el pico es diferente, entonces, de acuerdo al ave, es su pico, ya, es muy importante también. Otra característica, alumno, es que el sistema digestivo tiene una bolsa llamada buche, en la que almacenan y ablandan lo que comen, en el buche se almacenan y se ablandan los alimentos, y tienen dos estómagos, el estómago glandular, donde se realiza la digestión de los alimentos, y la molleja, donde los alimentos son tritutriturados, ¿ya?, bien, bien, entonces, a esos dos estómagos, ¿no?, un estómago glandular, donde se realiza la digestión de los alimentos, y la molleja, donde los alimentos son triturados, mucho cuidado con ese sistema digestivo de las aves, ¿ya?, otra característica, es que se reproducen por huevos, o sea, las aves, hacen sus nidos, para incubar los huevos, y cuidar a sus crías, hasta que éstas, son capaces de valerse por sí mismas, mucho cuidado, es una característica muy importante, en las aves, ¿no?, ellas incuban a una temperatura adecuada, una vez que colisionan los huevos, las crías salen ya, entonces, ya ellas, son capaces de valerse por sí mismas, recién ya, ellas se apartan, pero miren, también pequeñitas, dependen de la madre, ¿no?, en lo que le lleve la madre, para que se pueda, a su alimentación, otra característica, es que tienen un órgano llamado, siringe, ¿ya?, un siringe por el cual producen sonidos para comunicarse, ¿ya?, claro, hacen las veces, hacen las veces de, de la laringe, ¿no?, en las aves canoras, por ejemplo, la siringe está bastante desarrollada, en los gorriones, por ejemplo, ¿no?, en los gileros, ¿no?, la siringe está bastante desarrollada, porque emiten un sonido, un canto muy especial, muy especial para, para quien me escucha, lógicamente, ¿no?, son, son aves cantoras, muy bien, clasificación de las aves, bien, chicos, entonces, luego de haberles dicho sobre las características, haber hablado sobre las características generales, ellas también se clasifican, ¿ya?, de una clasificación, pájaros, ahí, por ejemplo, los pájaros, son aves pequeñas, de colorido plumaje y pico recto, ¿ven?, ahí están, con su plumaje, pico recto, algunas son aves canoras, o sea, son cantoras, ejemplo, por ejemplo, el colibrí, el jilguero y el gorrión, ¿ya?, el jilguero y el gorrión, ahí está, el jilguero, ahí está un jilguerito, vean, miren el puntero, su colorido, ¿ves?, su pico terminado en punta, y los variados colores que presenta, es un gorrión, por ejemplo, ahí está, y un chivillo, ¿no?, que todos conocen unas aves, ¿no?, de un plumaje negro, brilloso, que cantan, tienen un canto muy especial, ¿no?, un canto muy especial, ¿no?, es un chivillo, un ave arborícola que para en los árboles, ¿no?, cantando, por la siringe muy especial que presentan, son aves canoras, las tres son aves canoras, un segundo grupo que son las rapaces, ¿no?, son aves de tamaño mediano o grande, con un pico ganchudo, miren el pico ganchudo, porque ellas, cuando pican, desgarran la carne, entonces jalan, desgarran, un pico ganchudo fuerte, fuertes garras, y una visión magnífica para ver desde grandes alturas, y poder atrapar a sus presas, ¿no?, el águila, el halcón, son aves rapaces alumnos, ¿no?, miren sus garras, son bastante fuertes, ¿no?, con las que atrapan a sus víctimas, ¿no?, ellas vienen desde grandes alturas, divisan a su víctima, y bajan a gran velocidad, y mediante sus garras, atrapan a sus víctimas, y se la llevan, ¿no?, a donde ellas, de repente, están cazando para darle a sus crías, ¿no?, ¿cierto?, y le llevan el alimento a sus crías, ¿no?, ellas hacen sus nidos en peñas a grandes alturas, donde el hombre pocas veces puede llegar, y, chicos, son aves que presentan, pues, sus salas terminadas en punta, ¿no?, porque son grandes voladoras. Un tercer grupo, tenemos a las gallináceas, son las aves que no vuelan, y tienen patas fuertes para escarbar la tierra y caminar, se alimentan de grano, ¿cierto?, la gallina, por ejemplo, el pavo, la gallina, el pavo, la perdiz, el faisán, ¿no?, esa gallina del puntero es una perdiz, por ejemplo, ¿ven?, una perdiz, claro, lo encontramos en las grandes alturas, ¿no?, en la puna, la región de Puno, es un pavo, un pavo está ahí en la parte derecha, vean ese pavo que es bastante conocido, el pavo para Navidad, ¿no?, son aves robustas, es un pavo macho, porque esa parte colgajo que tiene debajo del cuello son los machos, ¿no?, y esa es una perdiz, ¿ok?, bien, chicos, ese es el grupo de las gallinas, ¿ok?, ya, ya, entonces la perdiz, tenemos entonces la perdiz, el faisán, este es el puntero, el faisán y el pavo, ¿no?, son el grupo de las gallinas, luego tenemos el grupo de las zancuras, las zancuras son aves de cuello largo y patas largas y finas, ¿ven?, ahí están las zancuras, aves de cuello largo, patas largas y finas, viven en las orillas de aguas, de las lagunas, de los lagos, ¿no?, viven, ejemplo, la grulla, ahí está la grulla, por ejemplo, la garza, la parihuana y la cigüeña, ¿ven?, son cuatro tipos de aves, todas ellas con las mismas similares carácter, un gran pico para cazar en los lagos donde se encuentran, sus coloridos, sus colores, su cuerpo, característico, similar entre todas, entre ellas, sus patas largas, miren la parihuana, ¿no?, rojo y blanco, ¿no?, ¿cierto?, ya está, la grulla, entonces, la garza, la parihuana y la cigüeña, ¿ya?, mucho cuidado con este grupo de zancudas, de ahí el nombre porque sus patas son largas, sin darles al insecto, el zancudo, lo que se le dicen zancudas, lo tenemos a las palmípedas, son aves adaptadas para nadar, ¿cierto?, los dedos de sus patas están unidos por membranas interdigitales, miren el patito, miren sus dedos cómo se unen por membranas interdigitales, el pato desde que nace ya está nadando, alumnos, ¿no?, la madre los lleva al río y el pato, todos los patitos atrás de ella nadando, sus patas tienen membranas interdigitales, ¿no?, mucho cuidado, y funcionan como remos, por eso al moverla dentro del agua, sus patitas van a avanzar, van a nadar, tiene un pico aplanado, pico aplanado para su alimentación, ejemplo, el pato, el ganso y el cisne, ¿eh?, ahí están tres ejemplos típicos de palmípedas, ahí está el cisne, un huello de cinebe, bastante alargados, ¿no?, son aves palmípedas, ¿no?, ahí están formando un corazón, ¿no es cierto?, ahí están dos cisnes, mucho cuidado, ¿ya?, y chicos, tenemos luego a las palomas, ¿no?, son aves dóciles, hábiles para el vuelo y con un extraordinario sentido de orientación, ¿cierto?, aquí está la paloma, la paloma, la paloma, la tortola y la torcaza, por ejemplo, ¿no es cierto?, la torcaza, el que señala el puntero es una paloma torcaza, ¿ya?, claro, estas palomas hace un tiempo, ¿recuerdan?, fueron utilizadas inclusive como mensajeras, ¿no?, llevando mensajes de un sitio a grandes instancias a otro, eran así, ¿no?, así era la forma de comunicación antiguamente, antiguamente era el hombre se comunicaba mediante, mediante las palomas mensajeras, son las palomas. Luego tenemos, alumnos, a las trepadoras, ahí están las que trepan, son aves cuyas patas tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás, ¿no?, como pinzas, que le permiten trepar. El loro, si no conoce un lorito, ¿ven?, casi todos, su mayoría de color verde, con su pico también, bien característico, el pico inclusive le sirve como una tercera pata para ascender, le sirve como un tercer pico, ahí tenemos el tucán también con un gran de pico, son animales de variados colores, ¿no?, viven en los árboles y se alimentan de fruta, por ejemplo, el tucán, bastante fruta, y el pájaro carpintero, ¿no?, que para haciendo sus huecos en los árboles, pájaro carpintero. Y por último tenemos a las corredoras, ¿no?, con su característica, son aves con patas largas y fuertes para correr, no pueden volar, pues sus alas son bastante pequeñas, ejemplo, el avestruz, el suri de puno y el ñandú, ¿no?, sus patas son su mayor defensa porque son largas y se trasladan a grandes velocidades. Bien, chicos, hasta ahí entonces en lo referente a las aves, no olvidemos de realizar sus tareas en la plataforma. Nos estamos viendo, hasta luego.